¡Ay, Dios mío! Hoy aquí hay una alegría y hay una energía y el arte culinario está en su esplendor. Además hay música y guitarra. Hoy aquí van a pasar muchísimas cosas. Un libro de belleza, muchas cosas van a pasar aquí. Pero hay alguien que ustedes tienen que reconocerlo porque él tiene un tono de voz y un cantar y un andar. A ver, por ahí, por donde... A ver, ¿quién está por ahí? ¡Ay! ¿Ya lo reconocieron? El Chef Pepín está en la casa de Buena Vida por primera vez en la historia de Buena Vida. ¡Qué rico! Vamos a hablar con él de cositas, de detallitos de su vida, de su familia tan bella que tiene, de su historia profesional. Y después nos vamos a ir a la cocina con él porque vamos a aprender a preparar en estos días en los cuales las mamás, los papás y los abuelos están pensando qué se puede llevar mi niño para la escuela o simplemente qué le puedo dar de desayuno que sea saludable. Hoy vamos a desarrollar realmente un arte culinario saludable con nuestro querido Chef Pepín. Y también vamos a escuchar los acordes en la guitarra de una leyenda cubana. 70 años cumple y los va a celebrar con un concierto al cual usted puede estar invitado. Entre vacas y termeras sobre modernas maneras de hacer la inseminación y con condignación la vaquita pijirigua. ¡Ay, la vio! ¿Se acuerda de ese tema, la vaquita pijirigua? Bueno, él está aquí con nosotros en nuestra casa, ya se está preparando para que hablemos con él. Nada más y nada menos que Pedro Luis Ferrer, que está cumpliendo 70 años y con motivo de su cumpleaños pues está realizando un concierto al cual usted y yo podríamos participar. La belleza de amarme es el título de un libro, el más reciente, de una cirujana plástica. ¡Qué interesante! Porque ella, que esa es su especialidad, la belleza externa, ha escrito un libro sobre el otro lado de la vida. El más importante, sobre la belleza interna. ¿Cómo aprender a amarme sin necesidad de acudir a cirugías? ¿O si voy a acudir a una cirugía estética, qué tengo que aprender primero? Todo eso lo vamos a hablar aquí con ella. Como cada día a esta hora, yo soy su doctora Marixa Fuentes y usted y yo nos conectamos con toda la información que hemos preparado para su buena vida. Comencemos con las noticias. Quiero comentarle que el corazón, como usted sabe, juega un papel clave en nuestro cuerpo humano. Entregando oxígeno a todos los demás órganos y manteniéndolos con vida, por supuesto, porque de eso se trata su función vital. Por eso es tan importante tener un corazón que sea saludable, pero saludable de verdad. En todos los sentidos de la palabra. Desde la presión arterial hasta los niveles de colesterol que estén balanceados y en buen estado. Que haya buenos números en nuestro cuerpo. Mantenerse al día sobre la salud de su corazón puede ayudarle a evitar cualquier problema o detectarlo a tiempo. Enfermedades del corazón son la principal causa de muerte en los Estados Unidos, tanto para la mujer como para el hombre. Hace 30 años se hablaba de que era exclusiva casi de los hombres. Sin embargo, hoy en día hay más mujeres que hombres sufriendo de enfermedades del corazón y muriendo por ello. Según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades en Estados Unidos, conocidos por CDC, una persona sufre un ataque al corazón. Escuche bien esto, ¿eh? Cada 40 segundos. Entonces hay que chequear los números importantes en su cuerpo que le permiten tener salud en su corazón. Pasemos a otro tema. Investigaciones médicas han comprobado que la vitamina D puede ayudar a aliviar una enfermedad autoinmune que es la psoriasis. Una afección que afecta la piel y otras partes del cuerpo. Los estudios han demostrado que los niveles bajos de esta vitamina, que su fuente principal es el sol, la vitamina D, son comunes entre las personas que sufren de esta enfermedad que se llama psoriasis. Por eso es importante tener buenas fuentes de vitamina D, además del sol, antes de las 10 de la mañana, como el atún y el salmón, y a través de la nutrición también podemos recibir vitamina D. Otras formas de obtenerlo son los suplementos, que ya usted sabe que los indica su médico, también lo puede encontrar en las tiendas de vitaminas, y los productos tópicos que han demostrado ser un tratamiento eficaz para la psoriasis. La psoriasis hay que atenderla, y no solamente atenderla, sino prevenirla, porque sus complicaciones realmente son muy delicadas. Vamos a conversar con él. Ya está en nuestra sala preparado y listo. Ya ustedes saben que, como decimos todos, él es único, es un personaje. Está con nosotros aquí en nuestra casa nuestro querido y muy admirado Chef Pepín. Esto es tremendo. Vamos a ver hoy cómo podemos hablar más y reírnos menos. ¿Cómo tú estás, mi amigo querido? Belleza, ¿cómo tú andas? Oye, pero vinimos. Qué guapo estás. No lo puedo evitar. Pero ¿cómo estás tan guapo? A ver, mira esa cámara. ¿Cómo estás tan guapo? ¿Qué hace el Chef Pepín para estar igual que hace 20 años que lo empezamos viendo en Univision? Aunque, ¿cuánto? Más de 20. ¿Has estado en Univision? No, mi amor, 34. Ay, pero qué fuerte. Yo ni había llegado a Estados Unidos. Ay, no, y se dar a mí. Oye, no sé cómo poner los pies porque yo vine en tenis. Mi amor, mira, tú estás en tu casa. Ay, yo lo sé, por favor. Esta es la casa de la buena vida. ¿Qué significa eso? Relajado, feliz, contento. ¿Verdad? No te preocupes. Nada va a pasar. ¿Tú siempre quisiste ser Chef? No, bueno, sí, perdón. Nací con hambre. Fue una gran necesidad. Bueno, yo, perdón, yo crecí en una casa de mucho cocina, ¿ok? Y cocina de nivel. Mi mamá era maestra hogarista. Mis abuelos tenían una finca como el... Y ahí hacía morcillas, chorizos, tazajo, de todo, ¿ok? Me crié en ese ambiente. Tazajo, qué rico. Ay, sí, perfecto. Me crié en ese ambiente. Y lo más cómico, siempre fui goloso, siempre fui casuelero. Así le decimos en Cuba, a los hombres casueleros. Dijiste, sí, como lo decían en Cuba. Hace un poco tiempo, una compañía americana me hizo una entrevista. Y me dice el señor, ¿cuánto tiempo hace que usted salió de Cuba? Le dije, yo nunca he salido de Cuba. Yo me mudé de barrio. ¡Ay, qué bueno! ¡Ay, eso te quedó muy lindo! No entendía. Él no entendía, él no entendía. Pero no le viene. Y si te pones a ver... Pero como es americana, no entendía. Sí, pero no solo eso. Es que, de verdad, Miami, y me hace sentir muy orgulloso, llevamos la tradición, llevamos la historia, llevamos el fervor cubano. ¿Siempre has vivido en Miami? Yo digo que Miami es mi país. Sí, es verdad. Es mi país, ¿ok? He viajado muchísimo, he viajado, ¿ok? Y de trabajar en todas partes del mundo. Yo lo sé, yo lo sé. Pero Miami es mi país. Déjame arreglarme esto, porque después está el bimbelo y me dice, parecía que te estaba cayendo el sombrero. La esposa, la esposa que es otro personaje. La dejé en la casa. Si ustedes creen que él es un personaje, la esposa es otro. No, perdón, mira, mi casa está llena de personajes. Ana María. Ana María, tu hija que la hago. José Antonio. Otro personaje. Entonces, como me dicen, bueno, la cosa es que me estabas diciendo, sí, siempre me gustó. Cuando tenía 14 años, una cosa así, empecé a trabajar en Miami Beach, en un lugar que no existe, que se llamaba Government Car Marina. Era una marina, donde vienen los barcos y demás. Yo empecé con 13 años o 14 años. Entonces, enseñaba a esquiar, enseñaba a pescar, enseñaba a andar en bote. Nunca me había montado en un bote. ¡Wow! Y yo tenía una clase tan... Que se creían que yo era el niño y el mar, no el viejo y el mar. Tan jovencito, ¿no? Oiga, es increíble la motivación que te da la necesidad. Sí. Además, siempre he sido muy desenvuelto. Lo sabemos, lo sabemos. ¿De verdad? Sí, nos damos cuenta. Nos damos cuenta. Entonces, yo hacía eso ahí. Y otra cosa, venía por la mañana temprano, hacía desayuno. Los sándwiches que yo hago, vaya, modestia aparte, son espectaculares. Me enseñó un señor de Nueva York. Yo pongo los ingredientes más fuertes abajo y los más ligeros arriba. Vamos a poner un sándwich. Empiezo mostaza, le pongo queso, le pongo a lo mejor lo que le vayas a poner, mortadella, cosas... ¿Jamón? No, lo picantico. Ah. Arriba el jamón y entonces arriba, si quiere unos tomaticos, una lechuguita, un poquitico de mayonesa, pero son espectaculares. Entonces, en aquel tiempo, hace tantos años, la gente que tenía bote eran gente de nivel. No todo el mundo podía tener un bote. Los clientes eran espectaculares. Yo nunca había visto, me llamaban del yate para que José le hiciera los sándwiches. ¡Wow! ¿Ok? ¿Qué nivel? No, no. Bueno, mira, no sé si era nivel o no, pero que hacía billete, hacía billete. ¿Y cómo de eso pasaste a los fogones así profesionalmente? ¡Uh! 25 trabajos después. Sí, 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 yo tengo... Una vez, José, mi hijo, me dijo, papi, escribe en un papel los trabajos que tú has hecho. Cuando tenía 20, porque siempre yo tenía uno o dos trabajos, vamos a suponer, yo trabajaba en la marina, te voy a contestar la pregunta, y repartía periódicos por la mañana. ¡Wow! ¡Qué interesante! Entonces, siempre tenía dos y tres trabajos. Viajé mucho vendiendo seguros, después de muchos trabajos, poniendo techo, trabajé para la policía, de todo, ¿ok? Viajé toda Latinoamérica vendiendo seguros por 17... Bueno, perdón. Tienes un invitado, ¿ok?, que tiene 70 años. Sí, viene más adelante. ¡Ay, jaunay! Bueno, Moa tiene 74, cuatro meses y seis días. ¡Ja, ja, ja! O sea que... Este es el show de los sirios y dicen... ¡Nya, ña, 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 ña! Este es el show... ¡Ja, ja, 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 ja! Componte. Este es el show de hoy, de los más de 70, ¿no? Sí. Óyeme, la verdad es que yo... Hay mucho chef de habla hispana. Sí. Pero tú marcaste un hito en la televisión en español en Estados Unidos. Bueno, yo fui el... Es que, déjame decirte, muy bueno, no había comparación. Claro. Yo fui el primero. Sí. ¿Ok? Cuando la televisión... Oye, 34 años, ¿ok? 34, 35, por ahí. Era muy difícil, ¿ok? Porque yo sabía cocinar... Bueno, Latinoamérica. Dos cosas creo que fueron un gran factor. Yo soy cubano, ¿ok? El vocabulario mío no es muy cubano. Y yo viajaba a todos los países de Latinoamérica. Entonces yo tenía el lingo, la comida, la, la, la. Pero era muy difícil porque no habían recetas en el internet, no habían chefs que tú pudieras ver, ¿ok? Oye, fue sudado. Llamando a cuanta vieja había. Pero fíjate, creaste tu propio estilo y tu propio recetario. Sí, porque es que no había... Había que hacerlo. A ver si te acuerdas de esto. Ahora vamos a ir para la cocina contigo más adelante. Ah, no. Sí, chico. No, no, no. Me asustaste. ¿Tú te acuerdas cuando yo estaba en Univision hace años? En el 23. Que fuimos a tu casa y preparamos para el día primero de enero unas lentejas en tu cocina. Yes, yes, yes. ¿Cocinamos juntos? Yes, yes, yes. De eso hace rato. Sí, eso hace rato. Yo era una niña. Yo lo sé. Yo empecé muy jovencita. Una cosa, déjame decirte algo. Nunca... Bueno, ok, perdón. Yo... Muy raro que yo diga una mentira. Tiene que ser de vida o muerte y no lo he hecho todavía. No me gusta decir mentiras. Cuando yo era joven, yo me subía la edad. No me la subía. Me la subía. Yo siempre me pongo un año más del que tengo. Seguro. Porque ya lo estoy cumpliendo. O sea, voy avanzando en eso, entonces ya yo lo digo. Mira. A mi hija no le gusta, pero yo lo hago. Olvídate de tu hija. Ahora nos corrigen a nosotros. ¿Tú sabes qué? Decimos lo que nos da la gana. Ña, 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 ña. Bueno, fíjate qué cómico. Yo trabajaba para 7-Eleven. Era supervisor. Y en una reunión, yo tenía 22 años. Y uno de los empleados me dijo, tú tienes 32, ¿no? Así. Exacto. Me quedé con 32 y todo el mundo pensó que yo tenía 32 forever. Igual que a mí me dicen, tú tienes 38. Vetele, así, 38. De vivir en ese apartamento. Chicos, Pepín. Vamos a hablar con otro que tiene 70. Ok. Pero Luis Ferrer, vamos a escuchar su música, su carisma. Nos va a invitar a su concierto por su cumpleaños. Y después regresamos para la cocina de la Casa de Buena Vida con Chef Pepín. ¡Ajai! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Gracias!